Ay, disculpen. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. Solo me aparecen que están conectados. Bueno, mi gente, me vuelvo a conectar porque ahorita no me fue posible publicar la transmisión, pero quiero comentarles de nuevo a toda la gente, seguidora del señor Lalo Mora, mi padre, que ya se encuentra en casa y ya le dieron de alta. Benditos a Dios, le dieron de alta el día de hoy. Es que ahorita ya está en rehabilitación. Pues para la gente que no sabe mucho de lo que es el proceso después de la intubación, pues tiene que haber rehabilitación de su cuerpo. Ahorita están dándole la rehabilitación correspondiente. Quiero agradecerles a todo, al doctor que los estuvo atendiendo, a las enfermeras que se portaron de maravillas ahí en el hospital. San José, saludos cordiales para todos ellos y que mi respeto es para ellos porque fui en estos días a visitar a papá y me di cuenta del sacrificio, de todo el esfuerzo que hacen ellos para atender a todos los enfermos de COVID y de todos los enfermos así, de cualquier enfermedad, cualquier malestar que tengan. Se agradece mucho por la atención que le brindaron a mi padre. Eso pues no se paga con nada y les mando un saludo cordial a mi padre, a todos ustedes, a todos los que lo atendieron y obviamente pues a todo su público. Bien agradecido con todos ustedes por las muestras de cariño. Yo se los hago saber. Siempre que estoy hablando con él, obviamente todavía está somnoliento por lo que es la anestesia. Va poco a poco. Ya me han comentado que esto pues no es rápido, va proceso lento. Lo principal aquí es de que está papá bien. Tiene su oxigenación al 95%, bendito Dios. Entonces todo va excelente. Nada más esperamos primeramente nuestro Dios que nos lo alivie pronto y que ya reaccione para poder hacer una transmisión en vivo y que los salude a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos, mis familiares, amigos, público en general. Mil y un millón de gracias por su apoyo siempre incondicional a mi padre. Se les quiere y se les aprecia bastante, ya sea por vía WhatsApp a los conocidos, a los amigos también por inbox que me estuvieron haciendo llegar sus mensajes por directos, por la página de papá, de los herederos, de todas partes. Mil y un millón de gracias por todas las muestras de cariño. Como me comprenderán, no me es posible contestarles a todos al mismo tiempo, pero poco a poco ahí voy contestando algunas. Cuando se me dé la oportunidad les contesto con todo gusto y con todo afecto. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Saludos cordiales de parte de su amigo Lalo Jr. y pues agradeciéndoles de parte de mi padre a todos ustedes. Estamos pendientes. Más tardecita en Móbulo Conecta. Gracias.